Como jujeño, elegiste cambiar, elegiste progresar, y ahora es tiempo de hacerlo realidad. Para ello, vamos hacia un sistema judicial independiente, transparente, ágil. Así, acercar a la justicia a toda la provincia, logrando que los jueces sean designados por su capacidad y formación en concursos transparentes. Vamos a combatir el narcotráfico, crear un juzgado de violencia de género. Como así también, un juzgado ambiental para garantizar el acceso a la justicia. Y fiscalías ambientales que protejan la naturaleza en todo el territorio. Además, lucharemos por la transparencia en la actividad política y económica, creando la Oficina Anticorrupción. El Nuevo Jujuy es una provincia más justa. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo. El Nuevo Jujuy. Unión, paz y trabajo.